Estaba ayudante, necesitaba un ayudante para mostrar este circuito. Me imagino. Así que bueno, hoy traemos un circuito, no queremos solamente mostrar el ejercicio en sí, sino también que Lucas pueda experimentar un poco las sensaciones que trae a hacer este circuito, que no demanda más de 15 minutos si lo estamos haciendo en casa. ¡Ah, excelente! ¡Buenísimo! ¡Conchame la cara de Lucas, que lo pido por favor! Primero que nada, vamos a trabajar con las famosas bandas elásticas, y te traje dos picantitas, las más fuertes. ¡Gracias! Así que vamos a poner las dos y vos también. La van a poner acá sobre la altura de la rodilla, ¿ok? Y vamos a arrancar con este primer circuito de dos ejercicios. ¿Las dos juntas? Vamos las dos juntas, tiki, arriba, por encima de rodillas, eso. Y vamos a empezar, me voy a poner de este lado para que me vean. Vamos a arrancar primero con este... No, mirá, vamos a una cosa, si no, a la espalda... Ahí estamos, ahí está, perfecto. Pongan, si quieren los chicos más para adelante. Ahí estamos, un poquito más adelante, y lo que vamos a hacer es una posición de un cuarto de sentadilla. Vamos a bajar, las manos adelante, y vamos a separar y sentar las piernas. Vamos a hacer abelucciones. Esto lo vamos a hacer durante 30 segundos, pero a partir de ahora, ¿ok? Y ya estamos ejecutando. En 3, 2, 1. Este es el primer ejercicio. Esecutamos. Es importante que hagamos buena apertura de piernas. No es necesario hacerlo súper rápido. Yo lo voy a avisar cuando descansamos. Bien lento, controlado, y tienen que sentir, y de aquel lado también, atrás de cámara, tienen que sentir acá el glúteo medio, el costadito del glúteo, la cara lo va... ¿Lo siento? ¿Todo bien? Creo que lo está sintiendo. Todo lo que digan lo siento. Y faltan 5 segundos. 2, 4, 3, 2, 1. Y ahora sí vamos a descansar, pero no mucho. 10 segundos, no vamos a parar. Y ahora les muestro lo que vamos a hacer en los próximos 40 segundos. Vamos a bajar de vuelta y vamos a hacer un movimiento de upi hacia un lado, y acá es donde empieza a sentirse bien el trabajo. Y hacia el otro, de manera alternada. ¿Estamos? Dale. En 3, 2, 1, arranco. A ver. Vamos del otro lado también, si se animan. Y le vamos a dar continuidad. Buena apertura, ¿ok? Haciendo una buena apertura del pie, no lo hagan cortito. Pueden hacer un poquito más rápido si quieren. Y seguimos dándole, son 40 segundos. Vos podés, Luquita, vamos. Pero por supuesto. ¿Dónde lo sentís, Luquita? ¿Dónde no lo sientes? No, todo, todo. Es normal que cuando vayamos acumulando un poquito de fatiga, tendamos a inclinarnos un poco hacia adelante, o como le estaba pasando a Lucas, que se encorrió un poquito la espalda. Sacó cola. Firme. Ajá. Sacó cola y te queda. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero y vamos a hacer dos series. Vamos a hacer dos series nada más, para que te quedes energía después para seguir el programa. Pero lo que quieran. Vamos a hacer para los que están atrás de cámara y quieran seguir ejecutando y hacerlo completo. Cuatro series. 30 segundos del primer ejercicio, 10 segundos de descanso y 40 segundos del ejercicio alternado de un lado al otro. Nos preparamos en 5, 4, 3, 2, 1. Y vamos a la segunda. Vamos a tirar algunos conceptos técnicos. ¿Cómo sería? Volvemos a ejecutar igual que recién. Vamos a abrir y cerrar. Es muy importante. La cola viene hacia atrás, sacando cola exagerada, como si me fuera a sentar. Otra vez cogecuto arriba, agro y cierro. Eso. Cola hacia atrás, como si me fuera a sentar en un banquito. Mantengo la posición. Es normal que se active un poco el cuádriceps también. Claro. Pero es necesario. Espalda derecha, los hay. ¿Qué pasó? Eso. Ahí estamos. Hacemos 5 segundos más. 4, espalda derecha. 3, 2, 1. Recupero. Eso que pasa es muy común al principio. Es necesario que estemos atentos y tratando de controlar esa postura. Se nos va a querer venir más el duke al programa. Mañana no vuelve. No, no, te saco cola. Ahora vamos a hacer un ejercicio de forma alternada, de un lado al otro. Sí. Vamos a ponernos en posición de sentadilla. Eso. Igual que recién, un cuarto de sentadilla. Y abro hacia un lado y hacia el otro. 3, 2, 1. Y vamos con la última. Eso. Bien amplio el movimiento. Ese es el ritmo de ejecución. Mismo concepto con respecto a la espalda. Saco pecho, miro al frente todo el tiempo. No es necesario bajar mucho en esta especie de sentadilla. Que quede en esa posición está bien. No es necesario llegar hasta el fémur paralelo al suelo. Sí. Si no se activan demasiado los cuádriceps, la idea es ir que vaya el trabajo todo al glúteo. Exactamente. Vamos a hacer 10 segundos más. ¿Se mete cadera también con este ejercicio? ¿Se saca cola? Se saca cola con este ejercicio. Es muy importante para trabajar cola. Y trabaja específicamente el glúteo medio, que es una de las porciones del glúteo. 3, 2, 1. Recupero. Sí, lo veo un poquito más grande. Sí, sí, sí. Estoy como venida. Ya casi me alcanza. Ese es el primer circuito que les traía para hoy. Más o menos, si lo hacemos completo, estas 4 series de 30 segundos más 40 del segundo ejercicio, tenemos aproximadamente unos 6 minutos de trabajo. Muy bien. Suficiente para hacer una buena activación. Claro. Y después tenemos el segundo ejercicio, en donde vamos a hacer una posición parecida. Vamos a trabajar bastante similar. Vamos a ir a la misma porción del glúteo. Y vamos a caminar pasos laterales. El cangrejito. De un lado al otro. Bien. Y después les voy a explicar el segundo ejercicio. ¿Estamos cuantos vamos a hacer? También 30 segundos de trabajo. Pueden poner el cronómetro. Si quieren poner uno más adelante, otro más atrás para hacer el avance. Dale. Ustedes que se lo use más. Y vamos en 3, 2, 5 para un lado, 5 para el otro. Utilizamos todo el escenario. 5, 4, 3, 2, 1. Y voy. Eso. Bien lento. Vamos, Luz. Eso. Muy buena. Nosotros lo acompañamos con la música. Le ponen por el ritmo, el ritmo de la música. Eso. Muy bien. Vamos a la ganta. No aguantamos que quedan 15 segundos. Sigo trabajando. La música nos motiva, ¿viste? Ahí va. Sí, total. Perfecto. Vuelvo. Una más. Una ayuda más. Eso. Dale todo, amigo. 5, 4, 3, 2, 1. Nos paramos ahí. Nos quedamos ahí. Y vamos a tratar de mantener un poquito el equilibrio. Y vamos a ir ahí a una pierna. Y vamos a tratar de hacer bombas hacia el costado. Y le vamos a dar continuidad con una pierna nomás. ¿Ok? Hay 20 repeticiones. En 3, 2, 1. Arranco. Eso. Mantengo el equilibrio. Y mientras los chicos que trabajan, yo te pregunto, ¿con qué frecuencia semanal está bueno trabajar los glúteos si vamos al gimnasio? Si trabajamos en esta forma sobre... Ah, si vamos al gimnasio y trabajamos solamente con bandas o algo así liviano, hasta 4 veces por semana lo podemos realizar. Después el tema es que está bueno combinar con otro tipo de ejercicio y ahí podemos ver si hacemos una frecuencia. Eh, ¿por qué me cambiaron? Ah, no sabes por eso. Ahora sí, cambio para el otro lado. Este, si estamos utilizando otro tipo de ejercicio, se puede considerar también la frecuencia, teniendo en cuenta que si trabajamos con más peso o más pesado, necesitamos más días de recuperación para trabajar. ¿Y si hacemos esto en la casa, por ejemplo? ¿Cuántas veces a la semana? Tres, cuatro veces por semana sería un número óptimo. Yo cada vez que estoy en mi casa sin hacer nada... Recupero. ...o sea, nunca hago ejercicios... Me pongo la banda y estoy cocinando... Y hacemos... ...con la banda por el tiempo. Bueno, siempre hay que sumar. ¿Qué leen? ¿Tienes un buen tiempo? Está buenísimo. Bien, vamos a hacer la última para terminar y completar esta segunda serie. Son cuatro series, recuerden. Sí. Y vamos a arrancar en tres, dos... Exactamente igual que arrancamos. Desplazamiento de laterales en tres, dos, uno... ¡Va! Memoria cortoflasa. Eso. Vamos. Bien. Animate a bajar un poquito más, Luquita. Espalda derecho, saco pecho. Eso. Bien. Pasos largos. Obviamente hay bandas un poquito más intensas que son como de tela. Ajá. Está dentro de lo que son las plásticas. Son las más duritas. Vamos una vuelta más para acá, Luquitas. Y después terminamos con las abeducciones. No te apobres. Eso. Y si esto de nicho hago sin banda, ¿trabajo igual? Sí, trabaja igual. Solo que... Vamos ahí, vamos, Luquitas, vamos. Vamos, aquí. No, 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 no se distraigan. Estaba generando expectativa. Eso. Perfecto. Sí, el tema es que la banda hace resistencia hacia la abeducción o hacia la fuerza que hacemos hacia afuera y es lo que hace de mayor activación. Por ahí sin banda y caminando en posición agachada va a activar más el cuadro y se vino tanto el glúteo. Ah, bien. Cambio de pierna. Excelente. Eso. Vamos. Compate ahí de chancho me sale. Cortito. Muy buena. Trabajamos bien el equilibrio. Se pueden tomar de una pared, de una silla, de una mesa, donde sea, también para sostener el equilibrio y no pensar tanto en mantenerse parado y activar con mayor eficiencia el glúteo. Recuperamos, chicos. Excelente. ¿Cómo te sentiste, Lucas? ¿Con ti, efectivo? Tengo la cola en la nuca. Ya estoy bien. Insecable. Bueno, muchísimas gracias, Luqui. Se aplaude. Se aplaude, por favor. Un aplauso. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Recuerden, son cuatro series. Alcanza para trabajar los glúteos. Si queremos ser más, o sea, trabajar más o hacer una ganancia mucho mayor, por ahí necesitamos de otros elementos y trabajar un poco más pesado, sobre todo en gimnasio. No alcanzaría, si somos muy avanzados solamente con las bandas, pero una buena propuesta para comenzar y hacer un trabajo eficiente.